Voice of Indonesia Bueno, damas y caballeros, actualmente estoy con la Marina Permatasari Bey como segunda secretaria de la Dirección de Cooperación Intra e Interregional Americana y Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia Marina Permatasari Bey, gracias por su disposición a ser entrevistada por Voice of Indonesia Mucho gusto, Pat Borghuis Pat Borghuis, mucho gusto y gracias por invitarme a este estudio, fue un placer Bueno, conversaremos sobre su experiencia como una diplomática joven en América Latina y porque en este momento Indonesia va a celebrar el foro empresarial Indonesia, América Latina y el Caribe o Inalac en Perú del 11 al 13 de septiembre y la atención del mundo o de mucha gente se destina hacia Perú, América Latina y vamos a aprovechar este momento para conversar sobre su experiencia como una diplomática joven en América Latina Antes de todo, ¿podría contarme sobre su formación académica y su actual trabajo? Bueno, me gradué de la Facultad de Ciencia Social y Política de la Universidad de Indonesia y después ahora, como yo trabajo en la Dirección de Cooperación Intra y Interregional América y Europea básicamente estamos trabajando sobre la organización internacional y también de supranacional en la región de América y Europa Bueno, usted habla español, muy bien ¿Dónde aprendió usted el idioma español? A ver, empecé mi interés en español desde época de la universidad hay un centro de idioma en mi universidad de Indonesia que ofrecía algunos idiomas para aprender y uno de esos era español y yo digo, ¿cómo no intentar algo nuevo, no? y por eso empecé en la centro de idioma en la Universidad de Indonesia y después estaba en la cancillería de Indonesia y yo tuve una oportunidad para tener un intercambio con Argentina y viví en Argentina por un año Bueno, y ¿dónde fue su primera misión o su primer nombramiento como diplomática? Creo que mi primera podría ser Argentina porque es una forma de intercambio diplomático pero tuve asignada en nuestra embajada en Colombia Qué bueno En mi opinión, muy pocos diplomáticos indoneses hablan español Creo que sí ¿Y cómo surgió su interés por aprender el idioma español? Bueno, a mí me gustaría aprender un idioma nuevo y me parece español muy útil en esta época porque hablemos al lado de España y español se hablarán mucho en América Latina entonces a mí me gustaría saber y aprender español más ¿Y cuánto tiempo ha estado aprendiendo español? Desde la universidad creo que más de 10 años casi 20 años, sí 20 años 20 años Sí, casi 20 años Ya estamos aprendiendo, sí, de verdad Sí, sí ¿Y qué dificultades que se encuentra cuando usted aprende español? Creo que gramático, la cosa de gramático porque en idioma indonesia no tenemos eso y me complique mucho con gramático de español pero una necesita aprender y por ahora otra cosa que me complicó un poquito es del acento, del dialéctico de cada país por ejemplo, de español en rioplatense, de Argentina, de Uruguay es totalmente diferente con español en México por ejemplo, o español en España algunas palabras que no usan en este país pero usan mucho en otro y sí, dialéctico Dialéctico Sí, es muy difícil ¿Cuál es la importancia o la ventaja del dominio del idioma español en su trabajo como diplomática joven? Yo pienso que hablar español tiene muchas oportunidades para mí especialmente para comunicar con nuestros socios con nuestros, como, bueno, socios en América Latina en mi embajada, en la embajada de Indonesia en Bogotá hablemos mucho y lamentablemente en América Latina no hay muchas personas que hablan inglés y por eso podríamos comunicar bien para podríamos mandar nuestro mensaje para tener buena onda con ellos es muy importante para hablar su idioma de español Usted mencionó que trabajaba en Bogotá, Colombia Sí Y trabajaba en Bogotá, Colombia mientras también estudiaba español ¿Tiene usted alguna experiencia que pueda compartir? Yo digo anteriormente que hay palabras que tienen como diferentes en un país del otro pero hay una cosa muy chistosa yo tuve una reunión de desayunar en Bogotá a las 8 de la mañana y me ofrece Rina, ¿quieres un tinto? Yo pienso que un tinto a las 8 de la mañana me parece como, bueno, como una emborracha, ¿no? porque yo pienso tinto es un vino tinto en Argentina es vino tinto pero no, en Colombia tinto es café y por eso como, bueno, me da vergüenza porque yo pienso que me ofrecía de vino tinto pero es café aunque en Colombia también se habla español pero hay vocabularios que tienen significado diferente Sí, sí Como tinto Sí, sí Se podría decir que usted ha conocido ha conocido mucha, mucha gente muchas personas en unos países en Latinoamérica y según su opinión ¿Cuál es la importancia de establecer contacto entre personas? People to people contact entre la sociedad de Indonesia y la sociedad de América Latina y el Caribe Bueno, por primero creo que para nosotros como necesitamos entender que aunque la distancia es muy lejos sobre 20.000 la distancia es muy lejos pero la gente en ambas lados tienen mucho más en común más que la distancia más que la diferencia yo pienso que la gente en América Latina también como nosotros en Asia tenemos una bondad tan cerca familiaridad como, por ejemplo si tú tienes un amigo en Latinoamérica creo que te van a presentar a su familia y van a invitar por desayunar por la cena por la comida así que es esta relación cerca entre gente a gente también como en Asia es lo mismo como nosotros y por eso aunque estaba muy lejos de la casa de mi casa de Indonesia pero yo siempre he sentido como en casa en América Latina así que es muy importante que la gente en ambas en ambas lados en América Latina también en Indonesia realizan esto que somos tenemos mucho más en común que la diferencia mucho más en común y su dominio del idioma español le ayuda mucho sí 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 claro y según su experiencia cuál es la mejor manera de fortalecer las relaciones entre la sociedad sociedad indonesa y la de América Latina y Caribe aquí en Indonesia tenemos un dicho ¿no? si no sabemos no no amamos ¿no? entonces es muy importante para tener muchas actividades muchas foros de varios frente de la economía de la cultura de la deportiva o de arte para podría acercar más la gente en América Latina y Indonesia creo que tenemos mucho más en común tenemos pasión en deporte pasión en fútbol y también tenemos economía grande y como nosotros son países desarrollados necesitamos como combinar nuestro poder nuestros recursos porque es claro que es mucho más diferente con países que ya está desarrollo ¿no? entonces necesitamos juntos para para como formar nuestra relación mucho más fuerte en este frente y la última pregunta ¿cómo es sabido que Inalac se formó en 2019? sí según su perspectiva ¿cómo se puede ganar los corazones y las mentes de la sociedad de América Latina y el Caribe para que conozcan mejor Inalac? sí como yo como yo digo anteriormente tenemos varias cosas que podríamos trabajar juntos de la economía de la deportiva de la literatura de la arte entonces vamos a aumentar este poco a poco cosa chiquita cosa chiquita y después coleccionar todo para podríamos saber más entre la gente en Indonesia y América Latina es conocer es la es la es la palabra muy útil muy importante aquí que necesitamos conocer más necesitamos entender más y necesitamos hablar más entonces podríamos tener buena honra entre nosotros y vamos a tener mucho más confianza entre otros y la puerta es abierta sí esa es la palabra clave aumentar la relación se empieza desde cosa pequeña sí como hablar su idioma local como usted ha hecho aprender y hablar el idioma español para también aumentar la relación para apoyar la relación entre los países en Latinoamérica y también Indonesia bueno hay otras palabras que quieren decir en este momento sí mi papá Borgia creo que este foro como Inala es muy importante para ser un medio para conocer una persona en Indonesia y la persona la gente en América Latina sino nosotros si no empezamos ahora nos quedaron una hermanos tan lejos así que necesitamos usar este foro otro foro otro frente para poder acercar la gente de nuestra región creo que es muy importante y es una invitación para todos nosotros en Indonesia también en Latinoamérica vamos a conocernos uno al otro y para que nuestra relación sigue aumentando cada día muchas gracias por la gran entrevista de hoy un placer gracias gracias damas y caballeros esta fue nuestra entrevista con Marina Permatasaribay como segunda secretaria de la dirección de cooperación intra e interregional americana y europea del ministerio de asuntos exteriores de Indonesia gracias por su atención gracias voice of Indonesia y